Hola que tal amigos, esto es un vídeo de emergencia y lo subo ahora rápido porque te quiero recordar de que mañana a partir de mañana es posible de que no puedas jugar a Roblox por 3 razones y en este vídeo lo vamos a mencionar para que te vayas preparando y cuando Roblox se rompa al menos que ya sepas de donde viene la historia. Así que un día más bienvenido a las noticias de Roblox y prepárate porque explicaremos 3 motivos principales que a partir mañana, sábado y domingo de este fin de semana va a ser imposible jugar a Roblox y no vas a poder conseguir entrar ni hacer nada. Básicamente sabemos que los servidores de Roblox cuando pasa algo y hay mucha gente jugando, petan, explotan. Estos son los servidores de Roblox, son como una especie de patatas fritas, ¿vale? Así que lo más seguro es que Roblox a partir de mañana no soporte más jugadores en la plataforma de lo que se va a venir este fin de semana. Bien, el principal motivo queridos amigos míos es que la final de Roblox Battle de este gran evento va a ser mañana sábado, bueno ya estamos en sábado prácticamente, así que hoy sábado 28 se va a celebrar la final de Roblox Battle, lo que se prevé que haya una gran suma de jugadores dentro de Roblox. Básicamente y el motivo principal es porque mañana toda la comunidad va a ir corriendo a conseguir los premios de Roblox Battle porque van a estar disponibles por muy poco tiempo y muy pocos días y los primeros que consigan los premios ya sabéis que serán los ganadores que tengáis premios exclusivos de esta edición para vuestro inventario. Vamos a repasarlo rápidamente porque a partir de mañana se podrán conseguir varios premios estupendos de Roblox Battle. Por esto es uno de los motivos que mañana explotará el servidor, se prevé que miles y cientos de miles de jugadores entren a jugar solamente para conseguir los objetos. Vamos a verlo. Recordemos que a partir de hoy sábado ya se podrá conseguir el Hood of Heroes para los primeros 30 que consigan ser victoriosos en el Roblox Battle. También se podrá entregar la corona para los 10.000 primeros que consigan pasarse el campeonato y también la corona de la victoria para el evento de Roblox Battle 3. También se entregará la espada al ganador de la final. Y también para aquellos que votasteis en uno de los juegos que no era Roblox Battle, también se podrán conseguir las alas de fan favorit. Así que si tú acertaste con el ganador también te llevarás esas alas en el juego que votamos para los ganadores. Tenéis el vídeo en mi canal, acordaros. Como segundo motivo principal por lo que mañana explotarán los servidores de Roblox es que también coincide con la actualización de Pet Simulator. Fijaros justamente que ahora estoy grabando este vídeo y solamente quedan 17 horas para que continúe y se abra esta puerta y podamos continuar jugando a Pet Simulator. Qué mascotas vendrán, qué nuevos mundos vendrán. Fijaros que esta es la foto que ha subido el creador, anunciando de que hoy, sábado 28 de enero, vuelve la actualización de Pet Simulator, lo que también colapsará los servidores de Roblox. Así que amigos, si le sumamos lo de Roblox Battles más la actualización de Pet Simulator, va a haber un colapso gigante en Roblox y van a empezar a petar los servidores uno a uno, juego tras juego. Lo más probable es que solamente un milagro nos podría salvar de que esto no pase. Ya sabéis por experiencias anteriores de que cualquier actualización de Adobe, Roblox ha caído. Sumarle la actualización de Pet Simulator, sumarle también la actualización de Roblox Battles la gran final y sobre todo sumarle la tercera parte. Y tercer motivo por el que este fin de semana no podrás jugar a Roblox es el siguiente que estabas esperando. Sí amigos, como tercer motivo, la actualización esperadísima del juego de Doors. Esta actualización saldrá el domingo 29 de enero, así que ya se junta con tres cosas que podrá reventar los servidores de Roblox. El juego de Doors, que todos creíamos que ya estaba más muerto que cualquier otra cosa, vuelve a renacer y esperar también que revienten los servidores de Roblox. Uno de los juegos más populares de los últimos momentos y de los últimos meses que la gran comunidad estábamos esperando, vuelve a tener la actualización y nuevos monstruos, nuevas mapas, nuevos misterios, no sabemos nada más. Van a actualizar el hotel y van a actualizar las pantallas, nuevas misiones, nuevas funciones y nuevas cosas que realmente no nos esperamos la comunidad. Por estos tres motivos, espérate a que este fin de semana, repito, no puedas jugar a Roblox. Aunque yo deseo de corazón que todos podamos volver a jugar a Roblox. Yo creo que es el fin de semana que más jugadores de Roblox en todo el planeta van a estar jugando, por los tres motivos que te he mencionado. Recuerda, Pet Simulator X, Roblox Battles y también el juego de Doors. Increíble amigos, nunca lo habíamos vivido hasta ahora. Vamos a hacer historia realmente, así que prepararos para disfrutar si Roblox nos deja y nos revienta de uno de los mejores fines de semana con más actualizaciones y más historias en Roblox. Estas son las noticias que tenía importante que deciros para que os preparéis el fin de semana y gracias por verme. Se os quiere un montón y acordaros sobre todo de suscribiros para no perderos ninguna de las noticias de Roblox si es que tú juegas a Roblox. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo amigos, así que hasta pronto. Chau.